Buenas y bienvenidos a Padwell, un nuevo episodio. En el anterior episodio hicimos la fábrica de producción en cadena 2 y gracias a eso podemos subir otra vez nuestra base. No, teletransportarse, no. Mejorar la base. Mejorar. La he subido dos veces. No sé cómo ni por qué. Fábrica de producción de cadena de armas. Bueno, la verdad es que ni siquiera necesitamos subirla, pero bueno. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que chetarse bastante. Quiero hacerme el yelmo este, que necesitaremos más lingotes de paladium. Quiero hacerme esta armadura de metal pal ignífuga, que requiere 30 lingotes de paladium. quiero hacerme esto, que requiere más lingotes de paladium y esto, que requiere fragmento de paladium. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero irme aquí abajo a ver si hay un poco más de paladium. Sí. Aquí siempre suele haber un poco de paladium. Y voy a pillar un poco así el que pueda. Puedo pillar 5 de cada uno, o sea que no es mucho para todo el que necesitamos. Por ejemplo, hay una de las cosas que, como habéis visto, requiere 100. Entonces, debería pillar 20 piedras de estas para conseguir lo que quiero. Y después, todo lo otro que, todo lo otro que requiere el, el hierro ese de paladium, pues, evidentemente, requiere paladium. Lo bueno, aparte de que aquí, como veis, hay un montón de paladium y puedo ir pillando bastante rápidamente. Lo bueno, es que en las minas, algunas, que no sé cuáles son, tendré que buscarlo, hay piedras enormes de paladium, que dan un poco más de paladium. No, muchísimo más, porque no creo que den 100. ¡Uy, uy, uy, uy! Que voy muy rápido. Pero, algo mismo. Está guay esta zona para conseguir paladium. De verdad que es un coñazo moverse por aquí. Pero, no negarás que hay bastante paladium. Ah, ya sé dónde estoy. Es que ahora viniendo por aquí, nunca había venido y no sabía dónde estaba. Esto es el inicio, ¿no? Bueno, el inicio. A ver. Sí. Y hace dónde estoy. ¡Uy! Sí. ¿Qué hay aquí? Ah, es un fragmento de paladium. O sea, veía algo rarísimo en el agua y no sabía qué era. Aquí hay más paladium. Y por aquí también hay más. Yendo río para abajo. Vale, ya he recogido todo el paladium este que estaba por las esquinas. Por la orilla. Más que esquina. Y, 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 y... He conseguido... 131. Creo que lo que haré es utilizar este 131 para hacer más de estos. Que podemos hacer 66. Bueno, seguramente un poco más. 70 más. Que se vayan encargando de hacer estos. Nosotros dormiremos y voy a buscar dónde está esa mina donde hay paladium. Pues supongo que hay varias o... Pues una en concreto o todas lo, lo hacen. No lo sé. Así que voy a buscar qué mina es. ¿Dónde está? Y... Y nos vamos a pillar un poco más de paladium ya para hacer el resto. Vale. Creo que aquí hay lámina. Así que para verlo vamos a tepearnos aquí. Y en teoría pues vamos a salir de dudas bastante rápido. Y ese ruido. Como de agua. ¡Uh! Justo al lado. Vale. Caleca la parrilla. ¡Eh! ¿A vosotros los tengo? ¡No! Pues venga. A cazar. ¡Ay! Me caí. Vale. Uy, estoy tirando las fuertes. A ver tú. Quítate quieta un segundo. 34. ¡Venga! ¡Vamos! Que ella zufre. Ok. Bueno. Vámonos. Aquí también por la orilla hay un montón. Pero bueno. Vamos a ver en la mina si se consigue más rápido. Bueno. Lo ha querido el destino. A ver si yo hago así. Ah. No le he podido dar a la otra. ¿Tengo ya? Ah. Ahí ya está. No. No está. ¿Por qué no me dice cuántas me quedan? Vale. 40 metros. Debería estar por aquí. Claro. Pero ¿dónde por aquí? Vale. Pensaba que sería más fácil... Mira, un cofre. Pero no. No está aquí. Ahí está. Vale. Pues... Vamos a apretar la M y aquí vamos a poner este y este lo quitaremos. Para no confundir. Baja. Vamos a ver si hay paladium. ¿Entra en la mamorra? Sí. Nivel 19. Pues tampoco te creas que es flojito, ¿eh? A ver. Voy a ajustar la cámara. Venga, por favor, que saque un montón de paladium. ¿Esto? Ese no lo tengo. Dios. Vale, pues sí que hay. Pesa mucho esto. Vale, he sacado como si hubiera picado 20 piedras. Ay, no. 20 es imposible. Oh, sí. Dios. Vale, sí puede ser. cómete esta. Y solo hay dos. Ah, que hijo de puta. Tú, para la bola. ¿En serio? Si no, quieres que te arda el cuero. Vale. Espero que haya más, tío. El problema es que no se puede repetir esto, ¿no? Eso lo puedo hacer una vez. ¿Y solo hay una o hay más? ¿Esto? Este no lo tengo del todo. Voy a acabar de mirar el vídeo. A ver si dice algo de... Ah, mira. Aquí hay más. Vale, vale. Porque parece ser que no hay por todo. Vale, pues quizá de aquí salgamos con bastante paladium. Hombre, hay bastante diferencia. Menos mal que pusieron esto, ¿eh? Porque antes he tardado muchísimo en conseguir el paladium ese. Y ahora tengo... el mismo. Casi... prácticamente. Uh. Ah, ¿es solo decoración? ¿En serio? ¿Esto es decoración? ¿Qué basura? Vale, aquí hay más. Vale, ya he llegado al final de la mina e intentado explorar todo lo que he podido. Ah... Vale. Me parece genial que sean estos. Tú, para adentro también. Y... esto me da aceite de calidad. Perfecto. Componente de civilización antigua. me da bastante XP. Y con este los habremos conseguido todos. Y ya está. Vale. 56.000 de experiencia. Y este tiene maestría, ¿eh? Y he conseguido 320. Bueno. Está bastante bien. Para el tiempo que hemos tardado. Y yo creo que nunca había tenido tanto pal. fragmentos de pal. Vale. Manual avanzado y colgante de ataque. ¿Y a salir? Sí. Vámonos. Vámonos para casa. A ver si con esto ya nos da para todo. Primero haré lo que me cuesta 100. lo que me cuesta 100 y así ya puedo gastar el resto. A ver, ¿para dónde está? Para allá. Vamos a ver qué podemos hacer. Aquí. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer este que cuesta 20 de paladium. Oh, no. Vamos. Ayudamos a aplicarlo y así no tardamos nada. ¿Cómo que electricidad insuficiente? Necesito a más gente de electricidad. Pero es que ese también es de electricidad. No sé por qué nos está ayudando. ¿Este de cuánto es de electricidad? Dos. Tengo gente de electricidad con más nivel. Es dos. Hasta ahora no he necesitado pero es que ahora sí que necesito. Este no es de electricidad. Este tres. Pues lo voy a poner. Y este solo se dedica a electricidad y algo más. Uy. Una cama necesito para él. Ahora sí que si vamos a usar tantas cosas de electricidad es mejor que tengan electricidad buena. Vale. Que vayan a construir. ¿Tú qué tal estás? Una mierda. Vale. El yelmo listo. Ahora necesito 30 más de paladium y también quiero esto que era lo que costaba 100 de paladium que puedo hacer bastantes. Y voy a poner a hacer más paladium. Estoy haciendo 60 más. Vale. 155. Espero que basten porque es mucho paladium. He cogido el paladium del suelo pero como que no me lo ha dado. Vale. ¿Qué tal vas? 10% y subiendo. Esto también listo. Cuando tenga el paladium de este ya estará listo y ya tendré esto. Y no me faltará nada más. Ah bueno esto quiero también. Lingote de metal. Ah lingote de metal. Espera pues no hay nada mejor. Sí, sí. Ponte por aquí. Tecnología. A ver. Armadura de metal resistente al frío. Armadura de plastiacero. 300. Joder chaval. Lingote de paladium y plastiacero. Plastiacero se hace con petróleo crudo. Resistencia al frío nivel 1. Nivel 2. Esta está guapa. PV. Pues que está vale. Vamos a hacernos esta también. O sea que necesitamos el plastiacero y necesitamos hacer plastiacero. ¿Cuánto es de plastiacero? 50. Buah ni de coña. Plastiacero. ¿Dónde se hace plastiacero? Tecnología. Plastiacero. Horno eléctrico. Justamente. Todo se hace en el puto horno eléctrico. Que necesitaría placa de circuito y metal refinado. Metal refinado no podemos porque no tenemos carbón. pero tenemos pero tenemos un sitio donde hacen carbón. Vamos a ir. Aquí. Estamos haciendo mucho carbón en teoría y espero que lo estén haciendo. A ver. ¿Qué tal vais vosotros? Coño. Esto. Espera, espera, espera. Vamos a pillar el carbón primero. ¿Qué tal vais con el carbón? Bastante bien. 89 más de carbón. Bueno, no sé si bastante bien es la palabra porque no sé si nos va a bastar para nada esto. Dios, cómo pesa todo. Aquí. Os voy a ahorrar el suplicio de ir hasta ahí a esta velocidad. rapidísimo. No sé qué cojones he hecho. He hecho algo muy muy raro con el vídeo, ¿vale? Vale. 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 Y vale. Todo lo otro que tengo lo podemos dejar aquí que es comida. ordenamos. Esto y esto son cosas nuevas que nos vamos a poner. Después faltará... Claro, hemos dicho que queríamos esto pero no podíamos o que no teníamos no sé qué. Madre mía. A ver, que me lío. Tú, ¿cuánto puedo hacer? 45. ¿Y necesitamos para hacer otro de estos? 50. Sí, pero tengo 17 así que podría en teoría hacerlo. Vale. Todo eso era para hacer plástico y acero que hemos visto que pues tampoco podemos hacer. O por lo menos no mucho. Máquina extractora de... Venga ya, tío. Vale, pues esto no lo vamos a hacer de momento porque he citado 150 de paladín, ¿sabes? Vale. Ok. Lámpara de techo grande. Nos haremos este y va que chuta, ¿vale? Y este si algún día queremos pues también. A ver, a ver, a ver, a ver. Armadura de paladín 220, 250. O sea que esta en realidad es mejor. Pues nos haremos esa de fuego. 250, 700, sí. habría que conseguir pólvora de manera fácil. ¿Qué he estado buscando? Vale, aquí estoy buscando este, ese gigaplaneador. No hay más, ¿no? Después de el gigaplaneador para saber qué tengo que hacer. Después viene... Ah, mira, este es el próximo pero son dos niveles más y eso puede tardar mucho. Así que de momento haremos ese. ¿Qué para hacerlo? Ah, bueno, ya podemos. Pues venga, lo hacemos. ¿Puedes hacer esto? Ya está, es mío. Vale, ya tenemos esto, esto y esto. Faltará esto y ya está. Pico de metal refinado. Supongo que... Bueno, no he visto nada de las armas y tal, ¿eh? ¿Puedo hacer ya algo? Porque eso lleva un rato funcionando. Esta niña coña y esta falta casi la mitad. Me lo pondré todo de golpe para ver cuánto sube todo esto. Creo que estará guapo. Ataque. Ataque no lo necesito en realidad porque yo no ataco. Vale, pues vamos a esperar hasta que me marque que esto pueda hacerlo. 17. Es más, vamos a irnos de aquí porque ya sabéis que yo tengo la teoría de que esto no funciona muy bien y que si me voy va a funcionar mejor. Vámonos aquí, por ejemplo. Vale, han pasado como unos 30 segundos porque soy muy impaciente. Vamos a ver si ya está esto. Si por lo menos me da para hacerlo. de electricidad vamos bastante bien. Uno. Ha hecho uno. Tengo a estos que son de level 3 calentando esto y ha hecho, bueno, dos. Lento ese. Vamos. A poco lento. Venga, 21. Faltan nueve. Venga, va. Ya no parecen tantos. Me voy. Voy a... No sé. Voy a dar una vuelta a la casa. ¡Eh! Hemos reproducido metal refinado. Mis gafas. Ya he dado la vuelta. ¡Ah! Bueno, ¿eso qué se ha hecho? ¿Qué haces ahí? Joder, se me han subido las gafas. Esta base no es de las más cómodas. Lo puse todo aquí porque había un montón de metal y sería tal, pero la verdad es que no es muy útil. A ver, tú, ayúdame. Porque había que hacer algo. Hay que ser muy hijo de puta para que falten cuatro. Ah, es que la armadura de paladín y la armadura de metal pal y ni fuga es más cara. Mucho más cara. Que cabrones, ¿no? Y yo quería esto para hacer otro de estos, ¿no? Y el metal refinado, ¿cómo es que no me basta? Placa de circuitos. Vamos a hacer seis. Vale. Y, 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 puedo hacer más de esto. No, necesito carbón. Bueno, vamos a hacer el que falta. La madre que me parió. Mirad lo que podríamos haber hecho. Mirad cuántos me dan. Y es solo la mitad. Podemos hacer hasta dos mil. La madre que me parió. Me cago en la puta. Voy a hacer primero esto. Que como veis, se hace en un segundo. Y después voy a poner a hacer mil de esos. Joder, tío, no me acordaba de esto. Que vayan haciendo y tendremos paladium para mucho tiempo. Vale. Joder. Y yo comprándolo, y teniéndome que ir súper lejos a comprarlo y todo. A ver, ¿puedo hacerlo ya? No, me faltan cinco. Es simplemente para que vaya más rápido y para que si quiero hacer algo pueda hacerlo. De todas formas, tengo pensado en modarme. Esta base está muy bien para conseguir hierro, pero para estar es muy difícil. Porque hay muchas irregularidades, perdemos mucho terreno. Por ejemplo, si veis, toda esta parte no se puede aprovechar, es mucho sub y baja. Toda esa parte tampoco se puede aprovechar. Los pals, por alguna razón, no suben ahí arriba. Entonces, habrá que mudarse a una zona más plana. Y será una de las bases que ya tenemos, que ya sabéis cuál es. Que es una base donde todo es plano, hay muchísimo espacio, y yo creo que será muy bueno mudarse ahí. Vamos a ponerlo cerquita y vamos a decirle a esto que lo haga. Son 20 segundos y acabamos enseguida. Mira, nueve segundos. Cómo se va haciendo, ¿eh? Es que cuando tienes a estos, es que tienes que tener a estos. Si quieres construir bases y tal, tienes que tener a estos. Lo que la base va a ser muy difícil de construir, bueno, muy difícil no, pero vamos a ir desmontando una a una todas las cosas y todo eso, porque es que si no va a ser un caos. Mira, Plastiacero. Podemos hacerlo. Y esto, la verdad, ya no lo necesitamos, este horno. Este horno podemos desmontarlo y ya solo usamos el otro. Dios, el Plastiacero es mucho más lento, ¿eh? Y yo creo que los pals se están estresando y cosas así porque no llegan a sitios, no llegan a sus camas y cosas así. Y les cuesta, les cuesta. Vale. Vale. Todo esto lo meteremos por aquí y por aquí. Uy, por aquí no. Por aquí. Y ya está. Y en verdad ya deberíamos poder, ¿no? Sí, bien. Por fin. Vale, pues nos hacemos este. ¿Me ayudáis? Yo también os ayudo. Acabamos enseguida. Vale, pues ahora veremos todo lo que mejoramos. Vale. A ver, ¿qué es lo que nos tenemos que poner? Esto, esto. Esto no. Esto y esto. Para que veáis. Defensa, 250 y esta 150 y esta 150, con lo cual 100 más. 150, 100, 50 más y después el PV también es importante. La vida, 500, 750. Este sí que es muy fuerte porque pasa de un escudo de 540 a 1045, que es el doble más, ¿no? Más o menos. Y aquí velocidad 80, 65 y encima pesa menos. Así que vamos a ver, estos son los stats. Y si nos lo quitamos y nos ponemos esto, que mola bastante más, estamos bastante machetitos, ¿eh? Muchos machetitos. Y vamos más rápido. Esto para para lo siguiente que viene va a ser genial. Ordenar. Creo que tenía uno para poner las cosas así. Y me gustaría hacer también ya de paso algunas de estas. Estas puedo hacer 8 por culpa de 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 esto de aquí. ¿Vale? Puedo hacer 42. Voy a hacer 25. Lo vayan haciendo. Claro, 25 por 10. ¿Vale? Voy a hacer todo esto, nos hacemos unas palmas para tenerlas siempre con nosotros. Nos haremos también de bajo nivel porque cuestan menos recursos y está bien que vayamos teniendo. Aunque sí que es verdad que ya que te haces, háztelas ya a full y ya te sirven para todos pero a lo mejor gastas de demás porque después quieren pelear contra un tío muy flojo y te gastas un montón para nada. A ver, dejarme pasar. Tengo que hacer un montón de más de estas. Claro, esta cuesta dos de paladium por uno más tienes esta. Lo que pasa es que gasta uno más de metal, más madera que nos da igual y más piedra que nos da igual. Bueno, claro, sí, más piedra porque aquí usa cemento. Solo puedo hacer cinco por el fragmento de paladium. Sí, ya tengo que dejar cosas. Vale, viendo que va a tardar bastante lo del paladium, vámonos, vámonos, porque para acabar este episodio quiero luchar aquí. Vale, quizás sea difícil pero nos hemos chetado bastante. Hoy ha sido un episodio de chetarse bastante. El próximo episodio quizás sea cambiar de base porque estoy un poco hasta los cojones de esta, ¿vale? Pensaba que desde aquí... ¡Defiéndeme! ¿Dónde está esto? Ah, es que está mucho más lejos de lo que yo me esperaba. ¿Estos los tengo todos? Sí. Vale, vámonos. Vamos que nos vamos. Nos vamos a ir a luchar allí. No sé si lo conseguiremos. Yo espero que sí. Ahora me estoy yendo a una zona fría. Vale, no es lo suficientemente fría como para hacerme daño pero me hace gracia que me haya hecho lo de lo de la armadura caliente y estoy pasando frío. Mira, un poco de lore. Día 12 de 13. Quizás algún día miremos el lore. Siempre hay uno aquí arriba y otro al lado. No sé para qué. Si tienes uno ahí, ¿para qué quieres otro aquí al lado? Uh, este... este pal es nuevo. Hombre, lo... Uy, mejor esta. Lo bueno es que quizás este sea de hielo y lo destrocemos muy fuertemente. nuevo pal capturado, sí. Vale. Sí, sí, vamos a tope, venga. Va, vamos a poder conseguirlo. ¿Qué level es? Claro, es que no sé nada de él. Uh. Hacía mucho que no hacíamos esto, eh. Joder, menú, waifu. Hacíamos... Hacía mucho que no hacíamos esto. Es de tipo planta. Hubiera estado bien, eh. Sí, sí, muy bien. Hubiera estado bien que hubiera sido tipo... tipo hielo. Hubiera sido más fácil. Joder, cómo han cambiado las cosas, bueno, no, porque cuando lo hicimos con el de la electricidad también estaba guapo. Tengo 10 minutos para... para vencerlo. Te voy a dar... ¡Oh! ¡No! Vale, dale. Mierda. Vale, pues salí dentro de fuego otra vez. Lo bueno es que la estoy quemando. Lo malo es que no le da he dado con... con el ataque fuerte porque lo ha como esquivado, pero no sé si aposta, eh. Se mueve muy rápido. Vale, ahora le voy a... tener otra oportunidad de darle. Uy, me ha dado. Vale, le doy. Le doy, le doy. ¡No! ¿En serio? ¿No le he dado? Muévete, muévete. Le he dado a eso, ¿no? 10 minutos, no es muy poco. Que creo que lo consigo, pero joder, chaval. Me ha envenenado encima. Tengo ataques muy fuertes, pero a veces son un poco difíciles de dar. Vale, a ver, aquí le deberíamos dar... ¡Bumba! ¡Dios! Es que si le das esa, uf, eh. Que me ataques mientras te estoy atacando está feo, eh. Ah. Vale, le doy. 20.000, 10.000. Madre de Dios. ¿Y este cuánto daño le hace? Vale, para ser un ataque que se hace tan rápido, está bastante bien, yo creo. No, me esquives esto. ¡Ay, hija de puta! Se debería poder redirigir este ataque. No tengo posibilidad de matarla. O sea, de capturarla. Con lo que tengo, y que yo sepa, la única forma de conseguir al eléctrico es con estas batallas, así que... Pero veo que no, que no puedo. A ver, ola de fuego, infierno. No le he dado con nada. Infierno. Con esta la mato. No le he dado. No sé por qué. A ver, me lo voy a quitar. Porque esto no... no le hace nada. Encárgate tú. Yo me lo aspiro. ¡Boom! ¿No? Pues nada. Lo he intentado. ¿Y ahora qué? No me había fijado en la vida que tenía, ¿eh? No me había fijado. ¿Vale? ¿Qué? Y ahora sí que me estoy congelando de frío. Vamos a salir. ¡Corre! ¡Corre! Ahora lo que me estoy fijando... Soporto... Joder, loco. Casi muero. Soporto un poco más el frío, pero no mucho... O sea, el calor, pero no mucho más, ¿no? Porque es hasta la barra roja esa. Yo donde antes quería ir, esta barra no... A lo mejor tengo que ponerme algo inífugo y encima esto. Podría ser. Podemos mirarlo... Ah, bueno, sí. Iba a decir, lo vendí, pero no, 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 lo vendí. A ver. Vamos a casa. Este también podría matarlo seguramente fácilmente. Porque encima es de hielo. ¿Cuánto tenemos? Nada, ya es tiempo de acabar. Pero bueno, joder. Nos hemos chetado mucho y hemos derrotado a un jefe. Yo creo que está bastante bien por hoy. A ver. Si me pongo esto... Exacto. Tengo que... Tengo que irme así vestido. Vale. Pues voy a irme así vestido. No puedo... Al obtener que te he pedido podrás equiparte accesorios adicionales. Vale. Porque me gustaría ir también con con esta de hielo. Pero bueno, supongo que depende de dónde estés iremos... O sea, de dónde estés iremos con una cosa o con la otra. Por ejemplo, seguramente en el próximo combate nos convendría ir así. Porque así a no ser que sean extremos voy bastante bien. Vale. Pues espero que os haya gustado. Y lo veremos en el próximo. Vamos bastante bien. Hemos derrotado a otro boss más que formaba parte del tutorial, supongo. Que es el de aquí. Ya otra cosa que tenemos. ¿Esto? Porque no me lo marca como he visto. Sí, sí que lo he visto. Habrá que ir derrotando a estos como minibosses. Y habrá que ir ahí. Ahí. Que pone nodata. Aquí sí que pone derrotado. Y aquí también pondrá derrotado. Y aquí. Una, dos, tres. Y aquí es donde haremos la casa, ¿eh? Para los que os preguntabais. Mirad cuánto espacio. Espero que os haya gustado y nos vemos el próximo. Adiós. 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 Adiós.